Nos encontramos en la Dirección Provincial de Deportes de Santiago de Cuba. Vamos a revelar la historia de uno de los fundadores de los Juegos Escolares Nacionales allá por los inicios en la década del 60. Díganos por favor su nombre completo y el deporte con el que usted inició. Bueno, mi nombre es Mario Díez Elías, más conocido por Mayito, y comencé en el deporte de natación en la ciudad de Manzanillo. Yo nadaba en el mar y al intervenir, al ganar la revolución, en el club Díez que estaba en el mismo malecón, a tres cuadras de mi casa, ahí comienzo la práctica de natación con un señor de apellido Pereda, el cual era, cuando se creó aquí en Cuba, el plan LPB, y había una masividad extraordinaria. Él fue el que llevó adelante la natación cuando esto era Oriente y había muchos nadadores en aquella época aquí en Oriente. La rivalidad siempre existía entre Jibara, Santiago de Cuba, pero cuando se inician los primeros Juegos Escolares, las convocatorias, nosotros fuimos a la ciudad de Holguín, al Ténic Club de Holguín, y allí fui seleccionado para ingresar aquí en la Ede, en la Ede Horetta Cota, aquí en Vista Alegre, en Santiago de Cuba. Usted nos decía, tras cámara, que estuvo en la inauguración oficial y que pudo ver a Fidel. Exactamente. El 21 de agosto de 1963, en el Eduardo Saborí, cuando eran las seis provincias que existían en Cuba, nosotros estuvimos allí en la inauguración con el comandante jefe. Y él dijo con estas palabras, un día como hoy se inauguran los Juegos Escolares Nacionales en Cuba. Una bonita experiencia de la que usted tiene también anécdotas ya como participante activo. Tenía una rivalidad muy grande, un compañero que se llamaba Armando Gilera, de Jibara. Éramos, la técnica que yo nadaba era la técnica de libre, yo era velocista, en los 50, 100 y 200 metros. Y entonces él también era esa especialidad y teníamos una rivalidad muy fuerte en esa época. Que por cierto, si está, yo creo que todavía está vivo en Jibara, le mando su salud.